Buenas tardes, te explico la entrega subtitulada Recursos Lingüísticos. En la primera línea, veo que la coma sobra. El término desinformado, quitarlo, buscar otro. ¿A qué hablas de la oración? Me parece que mejor hablar del texto como unidad máxima de análisis, dentro del cual se puede hablar también de oración. Y creo que quieres decir aquí pronunciación o variedad del español, la variedad espontánea, nativa, hispanoamericana, porque así podemos situar el tema en el marco de la dialectología. Porque habla en principio se opone a lengua, es decir, habla es la realización que se hace de una lengua dada. Aquí poner punto y coma, sobra el artículo la, dígito, parece que falta un acento, a un alumno a comprar, han obligado a comprar un diccionario, mejor cambiar esa frase, toda. En otras palabras, sin punto y coma, permanece el glosario aumentando, entonces leo, el docente puede establecer unas estrategias de enseñanza basadas en el uso permanente del glosario, coma, aumentando así. Así, quitar ese más, una base de datos que sería usada, quitar la coma y el más, usada luego por los profesionales, sobra el acento, aquí este acento está mal puesto, quien sin acento. Gracias. Gracias. ¡Gracias!